El problema nos pide que calculemos el plano tangente a esta superficie en un punto. Esta superficie, como veis, viene dada en forma paramétrica, dependiendo del parámetro u y v. Podríamos pasarlo a forma cartesiana y hacerlo como en el otro vídeo, pero no es necesario. Si derivo con respecto a u el vector posición, derivada con respecto a u, y lo particularizo para el punto que me han dado el 1,1, yo lo que obtengo es un vector tangente a la superficie en ese punto. Voy a hacerlo. Derivada con respecto a u, pues considerando la v constante, pues será v al cuadrado, más v. El siguiente será 2v, el siguiente 4v, y si lo sustituimos para el 1,1, particularizo, pues aquí ¿qué me queda? Me queda 2, me queda 2, y me queda 4, ¿no? Bueno, pues este es un vector tangente a la superficie en ese punto. Y si repito lo mismo, derivada con respecto a v, y lo particularizo para el 1,1, pues lo que obtengo es 2v por u, luego más u, después tendré u al cuadrado, y luego 4u más 1,1, si lo particularizo para 1,1, pues yo obtengo 2, 2 más 1,3, 2 más 1,3, luego tengo 1 y luego 4 y 1, 5 bien, pues tenemos entonces nuestros dos vectores tangentes si queremos hallar un vector normal para hacer el plano tangente ese vector normal va a ser el producto vectorial de los dos o sea, va a ser el producto vectorial de 2, 2, 4 producto vectorial, sabéis que la propiedad producto vectorial obtenemos el resultado perpendicular al plano definido por los dos vectores entonces voy a hacer ese producto vectorial determinante i, j, k 2, 2, 4 3, 1, 5 aljunto de la i son 10 menos 4 son 6 aljunto de la j 10 menos 12 son menos 2 cambiando el signo 2 y aljunto de la k pues 2 menos 6 son menos 4 bueno, pues teniendo un vector normal ya podemos hallar el plano tangente recordar que la ecuación de un plano conociendo vector normal y punto pues vamos a hacerlo si el vector es el ABC pues A x menos x1 x1 y1 z1 es el punto que no lo tenemos ahora ahora lo calculo y menos y1 bien, este vector es el ABC vector normal al plano y el punto cual es? bueno, pues el punto lo calculamos de la ecuación paramétrica si me dicen que es el 1,1 pues el punto es para el 1,1 ah no, si ya lo teníamos aquí ah no, esto es la derivada la, para el 1,1 pues voy sustituyendo aquí, aquí y aquí, no? entonces tendré que me dará aquí un 2 1 más 1,2 aquí me da un 1 y me da luego un 4,1,5 pues ya tengo el punto esto es el x1 y 1 z1 tenemos todo preparado para hacer nuestro plano tangente plano tangente es igual al A es un 6 x menos un 2 más la b es un 2 y menos 1 y la c es un menos 4 y esto es un 5 que lo queremos dejar sin paréntesis pues simplemente deshago paréntesis y el resultado final que me queda pues la x me queda me queda 6 la y me queda 2 la z me queda menos 4 y el número pues me queda 12, no? sí, 24 a ver menos 14 más 20 no, me queda 6 me queda 6 esto es claro, aquí lo puedo dividir por 2 también, claro 3x más y menos 2z más 3 igual a 0 es el plano tangente a esa superficie que me han pedido lo que sea es lo que sea lo que sea